Cierta canción, a ver cuando se la saben, dice Tú lo que quieres es una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Recuerda mi número, identidad secreta Recuerda mi foto escondida en la cabeza Y cuando llega el weekend quiere el fin de mi receta Que te den maceta Que te den, que te den, que te den Maceta Que te den, que te den Coqueta Que te den, que te den, que te den Maceta 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 Coqueta Maceta 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 Que te dé más coqueta, para darle coqueta, para darle coqueta, para dar si el combo callero está encendido. Vamos a ver si el combo. Tú lo que quieres es una coqueta, tienes tu novio y no lo respetas, guarda mi número y mentiras secuestas, guarda mi foto escondida en la cabeza y cuando llega el weekend quiere el fin de mi receta. Que te dé más coqueta, que te dé más coqueta, que te dé más coqueta. Banalala,This day, This day, This day, This day. Ra, Toqueta. Ra, Toqueta. Ra, Toqueta. Rah, Toqueta. Para darle El sentido del combo